Un remate fortísimo por parte de Elie Sterilla y va a ser un golazo, mi querido Ricardo Píndola a través de Claro Sports Y hubiese sido un bautizo extraordinario para este Elie Sterilla con un remate soberbio que realmente se estrella en el horizontal un jugador que le hemos visto condiciones, no de hoy sino de los partidos preparatorios, un jugador que tiene mucha dinámica arriba y creo que merecía el gol por la calidad del remate Qué lástima que el palo le dio que no Ruz Veroyola Flavio Caicedo, muy sereno, inteligente en el medio sector Flavio Caicedo, abriendo por esquina